¿Qué es el nombre de familia? Para tomar esta forma de vida, creo que tendríamos una sociedad mucho mejor, porque realmente la primera sociedad a la que perteneces es tu familia. Si tu familia estás instruyendo o recibiendo la instrucción de ser responsable, de siempre dar lo mejor por los que te rodean, al final de cuentas vas a tener una mejor familia y eso conlleva una mucha mejor sociedad.